esta cámara que veis aquí que parece una leica pero que no es una leica es probablemente la cámara más deseada del mercado ahora mismo como bien sabéis los que me seguís habitualmente soy muy aficionado a la fotografía vamos que le dedico muchísimo tiempo casi casi tanto como la contracrónica la cuestión es que los amigos de fujim film me han invitado a la presentación de una serie de cámaras que traen han hecho una presentación en madrid estoy en ella aquí con otros muchos fotógrafos y me ha recibido jose que lo tengo aquí a mi derecha no quería tocar esta cámara quería tocar se llama fujifin x100 6 así que no es un fácil de memorizar pero es una cámara mítica es de la gama x100 que salió hace ya 15 años lo menos no creo que 2010 o 2011 empezó a comercializarse en el 2011 se presentó en la fotoquina de 2010 y al principio en una cámara que bueno era curiosona así diseño con una lente fija siempre ha trabajado siempre estaba con 35 milímetros no un equivalente de 35 sí porque lleva un sensor apsc esta cámaras así parecidas con ese regusto retro que se puso tan de moda hace unos años y que sigue de moda por cierto y la cosa es que yo la veía me gustaba evidentemente me gustan las cámaras de fotos porque me gusta hacer fotos y por lo tanto las máquinas que hacen las cámaras la que no me gusta es con lo que hago esto porque muy práctico esto es una de j y de estas modernas que hacen en china que son más feas pero a cambio a las que metes en el bolsillo vas de aquí para allá aunque ésta no está mal está llevo un sensor de pulgada estaban mejorando estos chinos a una velocidad de vértigo bueno la cosa es que con el tiempo le fue cogiendo el gusto yo trabajo con sony normalmente y de cámara de bolsillo de bolsillera tengo una rx100 es mítica la cuestión es que esa cámara ha dejado desarrollar los de sony y desde el año 2018 creo que no sacan ningún modelo nuevo de un sensor también de pulgada que no estaba mal en su momento pero ahora se queda un poquito corta y luego además ya sabes que se utiliza siempre casi siempre la misma focal trabaja las 50 35 más o menos si haces con tocar y ahora qué es lo que hago yo pero la cuestión es que empecé a interesarme por este modelo y no lo encontraba la anterior bueno el 5 exactamente esto fue hace pues con la pandemia coincidiendo con la pandemia sí y no de manera de encontrarlo a ver explícanos por qué es tan deseada porque es tan difícil por fin tengo la oportunidad de hablar con alguien de fujifil bueno desde desde un inicio claro en la fase de pandemia pues fue compleja para la fabricación de muchas cosas esta cámara tuvo un éxito que no se pudo corresponder en disponibilidad por dificultades de fabricación y después para el siguiente modelo para la actual x 106 la demanda se ha multiplicado todavía más es algo que ha sobrepasado incluso nuestras más optimistas previsiones conociendo la demanda de la x 105 entonces es algo que nos ha vuelto a sobrepasar estamos trabajando en poder suministrar más unidades de las que se insisten ahora pero es algo que nos sorprende hasta nosotros mismos o sea que tú más sobre los a los que estén al otro lado y estén como yo desesperados por hacerse con x 106 ojo que barata no es una cámara de casi 2.000 euros no penséis esta es una afición cara hoy ya sabéis que las fotos se hacen con los móviles y los compras seguimos comprando cámaras y demás muy aficionados a los profesionales aquí hay unos cuantos bueno esa la jefe x esa que estaban probando con la modelo es a cuánto sale bueno depende del modelo seis mil siete mil cuatro mil quinientos euros eso pero no penséis que las cámaras han desaparecido todo lo contrario de hecho podéis ver la gama falta la jefe x que se están utilizando ahora para fotografiar una modelo la gama que tienen es una gama muy completa yo para de ópticas intercambiables tengo sony pero como bolsillera y para sustituir a esa requerción había pensado en esta claro evidentemente pues lo tengo en el aire pero no sé si te has dado cuenta jose que cuanto más se hace de desear algo más lo deseas yo creo que hay algo en japón en la oficina de fujim están diciendo vamos a ralentizar un poco la no no ellos deberían estar interesados en venderla obviamente nosotros somos los primeros interesados en poder suministrar todos esos pedidos que nos constan por nuestros nuestros partners vendedores de cámaras que están recogiendo pedidos de gente como tú interesada en recibir una pero que están dando seis semanas de reservas y muy poco a poco comparado con la demanda que realmente hay si vais por ejemplo en madrid vais a no sea casanova o a fotografiarte o a cualquiera de las tiendas gran gordas que hay o a fotocasión que está cerca de mi casa en el rastrom bueno estos dicen sí sí yo te la reservo pero no te digo cuándo gastar lo mismo son cuatro semanas lo mismo cinco lo mismo seis o lo mismo ocho porque están llegando con cuentagotas si necesitaremos semanas para poder poder cumplir la demanda actual pero la cámara se sigue acumulando más demanda claro que esa forma una bola bueno y qué tiene esta cámara bueno a mí yo ya sé por qué me gusta la tengo estudiada lo que pasa es que todavía no la había tocado estado de hecho hace de hecho un montón de fotos os he dejado la tarjeta llena que lo sepáis me he recorrido en el apartamento este entero este es el estudio de juan doyos que tiene esta cámara en particular que a la gente aparte de la estética pero es que ya hacen cámaras muy bonitas otras marcas tiene que tener algo más bueno es una cámara muy intuitiva en su uso porque tienes los diales tanto de diafragma como de velocidad si se puede ver a la vista también el diario de sensibilidad es muy minimalista es es muy simple en cuanto a su configuración de disparo y después tiene una distancia focal y una apertura tal que te permite hacer prácticamente de todo es muy válida para fotografía de calle para fotografía de viaje la puedes llevar encima prácticamente siempre bueno pensar no pasa nada te facilita mucho el disfrute de usarla sí sí la verdad es que tiene aparte luego de ser bonita pero ya digo ser bonita no es lo único lo importante con los que hacemos fotografía por la calle con luz disponible y con lo que nos encontramos es que sea transportable no hay que darle muchas más vueltas y luego además siempre trabajas con las mismas ópticas es decir que al final el zoom lo utilizas poquito si esa es la verdad en este caso con la 106 tienes un equivalente a un 35 f2 pero con 40 megapíxeles podrías incluso hacer algo de recorte y ganar un poquito claro porque éste lleva un nuevo procesador con respecto a un nuevo sensor pero con respecto a la 5 no es ha llevado uno de 24 o 26 y 26 24 son los de sony bueno sony ya nos ha subido en las nuevas alfa 7 la gama básica ya los ha subido a 33 creo y estos han subido ya 40 pero esto te permite hacer un recorte importante claro último otra cosa que apenas yo creo que la tiene leica y vosotros que es el visor a ver no es un telemetro pero es un visor a la antigua bueno en este caso es un visor único de la serie fushifilm x100 porque es híbrido puede combinar tecnología óptica y electrónica entonces puedes decidir entre ver directamente a través del divisor pero con una cierta información electrónica que te te da la información de encuadre con lo cual puedes llegar a ver incluso un poquito más del encuadre se puedes ver por ejemplo en fotografía instantánea fotografía de calle puedes ver cuándo se aproxima aquel sujeto al lugar donde tú querías disparar puedes usar 100% electrónico con lo cual sería ver cómo es convencional una cámara cualquiera de estas que tenemos aquí puedes tener una tercera versión que es en la que en modo óptico ves un recuadrito pequeño que te muestra en la zona de enfoque entonces puedes confirmar que si no está bien ya te digo me he vuelto loco luego si os fijáis otra cosa que la hace deliciosa por lo menos para los aficionados es que tenemos en la velocidad obturación aquí que las marcas manualmente y aquí en la apertura quien se puede ver la apertura del diafragma y aquí la velocidad de obturación que es un detallito a ver si me entiendes a ver te lo puedes configurar manualmente en todas las cámaras del mercado actualmente en todas porque ya no hay gama de entrada pero que lo hayan puesto así tan bonito veo que en otros modelos como estas de aquí las x t también lo incorporan de hecho está el fujifilme apostando un poco por este toque retro estos son cámaras evil es decir que sin espejo pero pero tienen como ha hecho son y mantiene todavía ahí ese pentaprisma falso es decir ahí no hay un pentaprisma ya es el lugar donde está alojado el visor el visor electrónico efectivamente que según parece bueno y lo ha podido ver en este es de alta calidad y luego no sé yo soy un poco de yo soy muy de captar la foto en robo directamente y después trabajarla por mi cuenta pero tiene esto de las películas los que seáis tenéis mi edad es decir que tenéis una edad provecta ya recordaréis cuando les película la fotografía se hacía con película bueno fuji era una de las marcas principales y han recreado en su gama de cámaras las principales películas es decir tenemos pues aquí han hecho una prueba de empresas por supuesto en pantalla se puede ver mejor porque al menos lo de retro iluminado pero algunas son realmente bonitas esto se aplica en la jpeg y se aplica también en el caso de que fotografías en rocola con el programa de revelado eso es una vez tienes el archivo en tu ordenador puedes aplicar estas simulaciones de película al archivo rojo resultones para redes sociales en instagram creatividad en cada imagen puedes resaltar su saturación o todo el contrario de la fírsela una fotografía transmite una historia es una gracia cuenta una historia es un recurso creativo el uso como en su día decidíamos qué película cargar en la cámara para obtener un cierto resultado pues a la hora de disparar con nuestras cámaras también podemos seleccionar ese ajuste y es así de hecho no sé si conocéis mi cuenta de instagram veréis que a veces fotografía en blanco y negro especialmente en invierno no estoy más triste porque hace frío y llueve y tal y las fotos en blanco y negro son más comunes en mi galería pero en cambio en verano van más saturaditas lo hago a propósito porque estoy de buen humor porque me gusta mucho el verano me gusta el calor y bueno madrid es una ciudad muy soleada así que bueno oye muchísimas gracias jose ya sólo una cosa cuando crees tú crees que después del verano podrá uno llegar no sé a una tienda y que le digan venta y la recoges lo normal vamos no digo ya eso te lo voy para mí me la llevo nosotros confiamos en que después del verano se pueda apreciar el incremento en la fabricación que ya está en marcha pero todavía faltan unas semanas para poder suministrar todo lo que lo que está pedido en las tiendas bueno claro si empezó ya de tal manera esto fue lanzado en marzo yo de hecho vi algunos vídeos por youtube y me estuve informando y dije bueno lo mismo han puesto todas las fábricas de japón y las de china a trabajar a pleno rendimiento pero claro si esto si el incremento en la oferta viene sucedido de un incremento brutal en la demanda pues no hay que la tienda no olvidéis que fujifil no vende cámaras sólo en europa o en españa vende cámaras en todo el mundo y me consta que especialmente entre gente que se dedica a instagram y demás es muy por precisamente por eso bueno puede ser uno de los motivos por los que la demanda de la x10 se ha disparado pero las simulaciones de película están disponibles en todos nuestros modelos tanto en las claro de que esté con claros x10 incluso en la x de 50 se ha incorporado físicamente en el dial un dicho de hecho la x de 50 también es muy compacta pero es de objetivos intercambiables y entonces ya dependerá esta es la x de 50 esta es una cámara compactita tiene un aire un aire olímpico aquí a ver tengo esto olímpico de olimpus quiero decir el impus también apostó en su momento por estas cámaras retro aunque olimpus ha medio desaparecido sigue existiendo con otra marca pero ha medio desaparecido en cambio los difugios y han apostado oye que es un gusto ver que sigue habiendo habiendo marcas que atienden el mercado porque no bien sabes esto ha ido desapareciendo con lo de los móviles bueno los móviles han transformado han reducido mucho la demanda de cámaras fotográficas sobre todo de entrada pero por otra parte han hecho que la gente se interese más por la foto por la fotografía se disparen muchísimas más fotos que antes entonces hay para un determinado público una bueno una necesidad o unas ganas por experimentar un poco más y eso también hace que haya interés por estas cámaras y las cámaras que consideramos de entrada pues ya tienen unas ciertas prestaciones porque quien busca una cámara ya busca algo más claro evidentemente bueno mucha gente a mí me consta que empieza sobre todo los más jóvenes empiezan con los móviles evidentemente y le coge del gusto a ver yo tengo un móvil que saca buenas fotos que es el iphone este que el programa es que lleva tres objetivos y tal pero en serio de verdad os lo digo no hay color es decir si os le pilláis afición la garra es afición a esto de la fotografía una vez tengáis una buena cámara entre las manos y las posibilidades creativas que os dan luego el hecho mismo del agarre que tienen poderla llevar colgada del cuello etcétera no hay color si de verdad le habéis pillado el gusto a la foto a través del móvil habéis empezado por ahí que como puerta de entrada no es mala de los móviles hacen muy buenas fotos y queréis dar el salto no lo dudéis en absoluto vamos comprarnos una cámara de fotos porque las posibilidades la manera en que podréis desplegar vuestra propia creatividad vamos no va a tener no hay color son dos mundos completamente distintos es cierto que los móviles tienen fotos de calidad que tiene una capacidad de proceso muy grande pero también tienen un montón de limitaciones de manejo de óptica deja de ser una óptica así de pequeñita y de tamaño de sensor tiene estamos hablando aquí de cámaras de sensor a psc que es algo más de la mitad que un sensor de paso universal es decir de 35 milímetros que bueno aunque sólo sea por la cantidad de espacio que hay disponible para captar luz no puede igualar un teléfono esto que dice no pero esto no llegará a igualar no 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 se cagamos teléfonos gigantes claro pero en fin bueno pues muchísimas gracias jose por atenderme y por bueno estoy convencido de que a pesar de que yo no tengo un canal de fotografía aunque eso sí mis seguidores sí que saben que soy muy aficionado estoy convencido que los que sí son aficionados a la fotografía se hacen la misma pregunta que yo cuando diablos podremos conseguir esta cámara que anda todo el mundo buscándola bueno pues aquí eso aquí os dejo con un poco de pornografía fotográfica la muestro por detrás y por delante por cierto la tenéis en plata tipo más retro imposible y full black todo negro que tampoco está mal aunque quien quiera el clásico clásico pues algo me dice que se va a quedar con esta de plata el día que la encontréis si alguno de vosotros la encuentra por favor decidme lo que a lo mejor resulta que en una tienda de albacete hay una libre y entonces me tengo a coger el tren de prisa y corriendo para irme a por ella